Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tenemos una cámara Arducan que pone B0067 o OV5642, el caso es que yo quiero preguntarle a la IA y me han recomendado en el curso de la junta el POE así que lo voy a usar, esto es como una mezcla de todas las IA generativas, voy a usar cualquiera y crearme una así que voy a probar hasta dónde puedo llegar, vale, si os fijáis en el curso dice que dice que se puede usar Cloud que es otro de Antropi, una empresa formada en 2020 por un ex empleado de PENAI y Lama2 que es de MECA, bueno yo voy a probar a ver qué me deja hacer Venga, por si me queréis regalar algo el día de mi cumpleaños Tú, bueno, vamos a crear o explorar GPT, Gemini, Llama, Cloud, Dalí, voy a probar esto, voy a poner acceso de suscriptor, o sea que no está suscrito Bueno, voy a crear un bot, no, voy a probar antes, voy a probar, por ejemplo, Llama, por probar En inglés, ¿no? ¿Qué es lo mejor para trabajar con Arducan? ¿Qué es lo mejor para trabajar con Arducan? ¿Qué es lo mejor para trabajar con Arducan? Muy bien Mira que bien Raspberry Pi de Sonano, Orans Pi, pero no pone nada de Arduino Ya bueno Dice que Que está específica para Raspberry Pi Mira que era un bot Para que veáis que podemos usar cualquier modelo Si hago la misma pregunta Voy a probar, por ejemplo Con Cloud Me pone un mensaje Aquí se me va a ir a Arduino ¿Vale? Mira voy a copiar esta pregunta, pero no quiero esto Quiero How would you recommend Es suscríbete para más mensajes La app de OV4DOS With Arduino Mega For a Computer Vision Pro ¿Ves? Debo de suscribir ¿Ah? Bueno Crear bot Completar perfil Nombre de usuario Nombre de usuario Bot Robótica Ser Por ejemplo Para el servidor No No Todavía no Se hará instrucción Bot Base César Suscriptor Por ejemplo Que no Lo hemos probado Eres un profesor De robótica Usa un estilo Didáctico Y explica las cosas Paso por paso Intenta Intenta ser divertido ¿Dónde está? Bueno Todavía no Hola Soy tu profesor de robot ¿Qué quieres Aprender hoy? Esto no lo voy a tocar Bot Especializado En robot No quiero foto Todavía Bueno Me han dicho Que podía hacer Cosas Más Cosas Y esto no No es lo que me han mentido Bueno Ya está Por lo menos Lo hemos probado ¿Vale? Pero si no puedo Celer el bot Y bueno Si puedo explorar Alguno Alguna IA Que no puedo En otro sitio Pero aparte de eso No más Ya está No más